¡Tres, dos, ¡eh! Esto es Remando por la Paz, que es llevar un mensaje a todo el pueblo colombiano y al mundo de que este deporte es un deporte muy sano, también es una actividad turística que se está implementando y que nos unifica a muchas personas. Pues no, muy contentos de que vengan a visitarnos y que puedan disfrutar del río. Contamos con la participación de 20 equipos, entre ellos 18 nacionales y dos equipos de Costa Rica como invitados especiales. Es algo muy motivador y que nos da ánimos para seguir luchando por este proceso de paz y seguir luchando para sacar el equipo adelante. Venir aquí era como, digamos que imposible, o sea, sí, uno sabía que de pronto no sé qué iba a pasar, pero ahora es, o sea, el paisaje en cuanto a la gente, en cuanto todo ha cambiado, es muy chévere, o sea, se siente uno bien, tranquilo, alegre. Esto lo que demuestra es que estos procesos de reincorporación han venido trayendo la paz, la seguridad y la oferta pública de estas comunidades que en algún momento dado estuvieron al margen de la oferta pública. Esto es lograr el proceso de paz a través también de un proceso de reincorporación que nosotros estamos liderando como agencia. El deporte es una herramienta importantísima para la paz, porque eso construye país, hace que se vuelva uno amigo de la gente, une a la sociedad y lo hace uno sentirse mucho mejor como persona, como ser humano. Creer en la paz, creer en el proceso, insistir en que hay que pasar la página, no quedarse en lo que sucedió, quién es responsable de qué o cómo, sino buscar la solución. Para mí un tipo de evento de esto le aporta mucho a la paz, nos integramos con mucha gente, se miran los proyectos y ha mirado todo, entonces para mí eso es un cambio total. Invito a todos para que se den la vuelta por acá, tanto turistas nacionales como internacionales, a disfrutar de este maravilloso río, estas tierras que tienen mucho que ofrecer, y también apoyar este proyecto de esos muchachos que están tratando de seguir adelante y hacer un cambio por la paz en Colombia.